Bueno, mucha atención a esto que les voy a mostrar. Aquí me encuentro en mi cuenta de Hotmart y voy a ir al panel donde vamos a poder ver el rendimiento de mi cuenta. Hotmart por seguridad no permite visualizar las cifras aquí de entrada, pero yo se los voy a mostrar para que analicemos el comportamiento de este modelo de negocio. Obtenido en los últimos 7 días, 655.43 dólares. Estos son los ingresos obtenidos en los últimos 7 días. Pero aún más interesante que esto, el saldo total. El saldo total que en este momento tengo en mi cuenta de Hotmart es de 4.774.09 dólares. Este es un dinero que ya se encuentra en mi cuenta de Hotmart y que voy a poder depositar a mi cuenta bancaria, obviamente en mi moneda local. Quiero que también veamos el gráfico de ingresos, de cómo se han comportado los ingresos en los últimos días. Este día 121 dólares, este día 34 dólares. Aquí tuvimos una caída que es completamente normal porque era un fin de semana y los fines de semana los ingresos disminuyen en este modelo de negocio. Por aquí 96 dólares, 127 dólares, 75 dólares, 51 dólares. En fin, así se va comportando mi cuenta de Hotmart. Y quiero mostrarles algo que es aún más importante y es el hecho de que este es un modelo, un sistema que es sostenible en el tiempo. No quiero mostrarles únicamente las cifras de los últimos 7 días, sino que quiero ir atrás. Quiero seleccionar unas fechas más atrás. Voy a ir, de hecho, a unas fechas de septiembre en donde hicimos una campaña muy exitosa. Esa campaña fue entre el 4 y el 15, 16, 15 de septiembre. Si no estoy mal, voy a filtrar y miren los resultados. Veníamos teniendo ventas diarias de 152 dólares, 122, 153, 129, 84, 125, 167 dólares. Y comenzamos con la campaña y vean cómo se empezaron a comportar los ingresos. Aquí empezamos a hablar de 285, aquí tuvimos una caída a 158 dólares. Y aquí arrancamos para arriba. Ingresos 302 dólares este día, 447 dólares este día y vean este pico, 495.26 dólares únicamente durante este día. Ingresos por 495.26 dólares únicamente en este día, en esta fecha. ¿Por qué les muestro todo esto? Mi objetivo no es el de alardear o mostrarles si gano mucho o poco dinero. No, no se trata de eso. Se trata de demostrarles que este es un modelo de negocio que funciona, de abrirles mis números y no hacer como otras personalidades de la industria que hablan de generar ingresos, hablan de obtener resultados para que no están dispuestos a abrir sus números, no están dispuestos a mostrar sus cuentas. Yo aquí les estoy mostrando resultados reales de mi cuenta de Hotmart, mostrando los resultados que yo estoy obteniendo. No sé si sean resultados buenísimos o resultados malos, no lo sé. Simplemente les estoy mostrando que estos son los resultados que yo estoy obteniendo, que a mí me están funcionando y que yo hace unos años soñaba con tener esta clase de ingresos, soñaba con tener esta clase de dinero para poder hacer muchas cosas que deseaba y que en este momento lo puedo tener. Habrá personas que ganan mucho más dinero, pero a mí este ingreso en realidad me transformó mi vida por completo y me ha permitido lograr muchas cosas que durante mucho tiempo quise. Y por eso les abro mis números, les abro mi cuenta de Hotmart, en donde ustedes van a poder comercializar muchos de los productos que se encuentran aquí y en muchos otros lugares. Son en realidad cientos, miles o cientos de miles de productos con los cuales van a poder trabajar y que van a poder tener resultados como estos, en donde los últimos 7 días 655 dólares y un saldo total de 4,774 dólares en este momento para depositar en mi cuenta bancaria. Si a ti te gustaría obtener resultados similares, si te interesaría aprender cómo funciona este modelo de negocio, entonces definitivamente te encuentras en el lugar indicado porque eso es precisamente lo que quiero hacer. Entonces, bueno, continuemos. ¡Gracias!